Disparos de arma de fuego se escucharon durante la noche en la colonia Oblatos en el municipio de Guadalajara. Sujetos armados a bordo de un vehículo agredieron a balazos a un adulto y a un menor. El hecho se registró sobre la calle Hacienda Santa Fe al cruce con Plutarco Elias Calles. Policías municipales fueron quienes llegaron al lugar y resguardaron el sitio. Tras los disparos, el adulto de 30 años de edad murió, mientras que el menor, de aproximadamente 15 años, resultó herido de manera grave y fue llevado a un hospital. La calle tuvo que ser acordonada mientras se fijaban los indicios. El hecho se catalogó como una agresión directa y agentes de la fiscalía quedaron a cargo de averiguar más detalles. Un hombre que era chofer de un camión de la Ruta 25 llegaba a su casa y estaba por bajar del camión cuando sujetos armados lo interceptaron para atacarlo a balazos. La agresión sucedió sobre la calle San José de Gracia al cruce con la calle Juanacatlán en la colonia Jalisco en el municipio de Tonalá. El hombre murió en el lugar tras recibir los impactos de bala en el cuerpo. Tenía una edad de aproximadamente 35 años. Según testigos, la agresión fue directa y sin mediar palabra. La escena de este crimen fue acordonada para las investigaciones sobre quienes cometieron la agresión. Solo se logró saber que escaparon en un vehículo en color blanco. La calle del límite al cruce con la carretera San Martín de las Flores en el municipio de El Salto fue el escenario del hallazgo de un cuerpo. A decir de la autoridad, el cuerpo pertenecía a un hombre. No fue posible determinar mayores características ya que el cuerpo se encontraba envuelto en una bolsa de plástico. El sitio permaneció resguardado por policías municipales y finalmente el cuerpo fue llevado al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses para continuar con las averiguaciones. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna, Armando Barra. ¡Much!